¿Cómo funciona este aparato del colonial? Funciona colonizando el saber, que es colonizar las universidades. Hoy había lecciones en la universidad de acá, quilombo nomás. Vos colonizás los planes de estudios, ¿sí? Por ejemplo, medicina. ¿Qué se estudia medicina? La medicina occidental. ¿Cuál es la medicina occidental? La de cinco países europeos. ¿Por qué no estudiamos la medicina china? ¿Por qué no se estudia la medicina de la India? Que es mucho más antigua, elevada, que la europea. No, porque somos colonia europea, occidental, norteamericana, inglesa. Entonces los planes de estudio son eso. ¿Qué formamos en la universidad? Profesionales colonizados. Colonizados. Entonces, te colonizan el saber, te generan una generación colonial. Es muy difícil pensar con cabeza nacional cuando todos los planes son coloniales. Te colonizan el saber, te colonizan la política, los dirigentes políticos que toman resoluciones. Entonces, cuando se sientan frente al Fondo Monetario Internacional, ¿a quién van a defender? Si tienen en la cabeza un colono, van a estar del lado del colonizante, no del lado del que se quiere independizar. ¿Se entiende? Y te colonizan otra estructura poderosa para armar el aparato, que cierre todo el aparato del coloniaje, la justicia. Entonces, la justicia actúa para criminalizar la protesta social. O sea, si vienen por el agua y vienen por el litio, y nosotros nos levantamos y protestamos, te meten en cana. Ahora, si te afanan el agua y te afanan el litio, es legal.